Cuando tenga una urgencia, busque al especialista James Sarana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Varias personas fueron capturadas en una diligencia de registro de allanamiento que se cumplió en Palmira. Entre los detenidos se encuentra una adolescente de 16 años de edad. La Policía Nacional propinó un duro golpe al tráfico local de estupefacientes en la comuna 7 de Palmira tras la captura en flagrancia de cuatro mujeres, dos hombres y una adolescente de 16 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte estupefaciente. El operativo se registró en las de la tarde del día anterior, donde unidades de policía judicial del Grupo de Infancia y Adolescencia, en coordinación con la Fiscalía 44 Seccional, hallaron 120 cigarrillos de marihuana, 106 papeletas de bazuco, dos máquinas para la fabricación de cigarrillos de marihuana y 20.000 pesos en efectivo. Estas personas y los elementos probatorios fueron puestos a disposición de la autoridad competente. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.